Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre continuando con este curso en técnicas de venta. Y vamos a un tema que tiene que ver un poco con el comienzo de lo que es la generación, de lo que tendría que ser una iniciativa, no quiero hablar de una estrategia, ni de una táctica, ni nada de esas cosas, sino una iniciativa para una siguiente campaña. Ahora, tampoco quiero hablar del término proyecto, son términos que van quedando un poquito anquilosados en el tiempo, son términos que ya en esta segunda década del milenio van quedando un poquito postergados, y esto nos lleva casualmente al tema que quiero tocar con ustedes, que es fundacional, que fue un poco de los pilares de la década de los ochentas, cuando se hablaba de ventas, cuando se hablaba de marketing, cuando se hablaba de advertising, publicidad, y no es otro que el brainstorming, ¿ok? No, esta lluvia de ideas, esta generación de ideas, esta apuesta a escucharse de uno al otro, esta apuesta a que exista una suerte de monitoreo, de moderador, ¿no? Supuestamente se realizan en una oficina, en un conference room, y bueno, últimamente el brainstorming ya no funciona, ya no funciona porque las cosas han cambiado, el interim marketing ha tomado casi la totalidad de lo que es la inversión publicitaria, las campañas publicitarias, y cuando hablamos de brainstorming, estamos hablando de un poco la opinión de terceras personas, que serían parte del team, del management en todo caso, sin embargo, lo que se busca es que todos participen y todos aporten una suerte de granito de arena para que finalmente se saque la mejor idea, se concluya cuál es el mejor proyecto y cosas por el estilo. Bueno, eso ya no funciona más, ¿ok? Hoy en día el brainstorming es un obstáculo, es una suerte de prototipo de parálisis. Hoy en día lo que se necesita son gente que ejecute, ¿ok? El brainstorming lo único que hace es mucho bla bla bla, generar mucho bla bla bla, y hacer poco. Y en una compañía cuando se está gastando dinero, ¿ok? En pagarle al personal, en artículos, en hasta dándoles de comer y cosas por el estilo, hay que tener mucho cuidado con el presupuesto, ¿ok? El brainstorming lo único que genera es proyectos, ideas, ¿ok? Que finalmente no se traducen en la realidad. Tendría que apuntarse, por supuesto, a la generación de una iniciativa y que esta iniciativa se ejecute lo más rápido posible o en el momento oportuno. El tema es que no sucede eso. El brainstorming lo único que hace es extraer a la idea fundacional, a la idea básica que tiene que haber en toda compañía y sacarla del camino para dar oportunidad a otros proyectos que finalmente nada tienen que ver con lo que busca la compañía en este momento. En Internet Marketing, básicamente, esto tiene que ver con Internet Marketing que ha reemplazado casi en un 70% al Marketing tradicional. Yo diría que un 65-70% fácil. Lo que se busca, más que todo, es el trial and error, ¿ok? Probar y explorar y cometer errores y cosas por el estilo. Para ello, ya se tiene que tener gente que está preparada, ¿ok? Que conoce del tema y que está dispuesta a ejecutar, ejecutar rápido para ir lanzando diversas campañas simultáneamente, 6, 7, 8, 9, 10 campañas simultáneamente y ver cuál es la que produce mejores resultados. Hoy en día, ya no hay mucho tiempo para estar escuchando qué cosa es lo que dice fulano, qué cosa es lo que dice mengano o qué cosa es lo que dice sultano. Eso lo que hace es paralizar, paralizar completamente a un departamento de marketing, a un departamento de publicidad y, desde luego, neutralizar totalmente lo que son las ventas, ¿ok? Las ventas siempre son el motor de la compañía. Todo el mundo puede abrir la boca, incluso puede abrir la boca recursos humanos y pegar un grito al cielo. Las ventas en toda compañía de comercialización siempre es la BD, ¿ok? Todo depende de ventas, ventas, ventas y más ventas, ¿ok? De modo que hoy en día, si tú que me estás escuchando de repente te llaman para un brainstorming dentro de la compañía ya sabes que eso no va a conducir absolutamente a nada, ¿ok? Tiene que haber una persona o dos personas que tomen las decisiones y ejecuten, ¿ok? Se puede dialogar con marketing, se puede dialogar con el departamento de publicidad y se puede llegar a un acuerdo rápido, rápido y oportuno pero ya no hay tiempo para que se realicen esas lluvias de ideas que finalmente no conducen a nada, ¿ok? Que se toman apuntes, se llegan a conclusiones pasa una semana, pasan dos semanas, tres semanas y no pasó absolutamente nada. Se tiene que buscar un liderazgo único, ¿ok? Ya no hay tiempo. Un liderazgo único que apunte a la toma de soluciones y a actuar inmediatamente. Ya no hay tiempo de estar escuchando lo que piensan terceras personas dentro de la compañía. Tiene que haber un liderazgo fuerte en cuanto a ventas inmediatamente tomar la iniciativa de tomar el toro por las astas sacar la publicidad sacar las promociones hacer muchos, 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 muchos clearings que vendrían a ser una suerte de realizaciones, ¿ok? Aprovechar cada holiday, ¿ok? Pero ya un brainstorming para esto y para el otro eso es una pérdida de tiempo un cafecito, unas galletitas una Coca-Cola un bla, bla, bla por aquí ¿Cómo te fue? ¿Te recuperaste? ¿Ya te sientes bien? ¿Te sientes mal? No sirve para nada, ¿ok? El brainstorming ha fracasado. Tuvo su momento en la década de los 80's parte de la década de los 90's ya no debe utilizarse. Tiene que haber una idea fundacional un proyecto fundacional ya tiene que haberse preparado todo lo que va a ser la publicidad todo lo que va a ser el copyright todo lo que va a ser el tema de la comunicación con los medios puede ser prensa escrita radio, televisión, lo que sea eso es marketing tradicional pero tiene que estar totalmente definido todo lo que es internet marketing internet marketing nada tiene que ver con el brainstorming, ¿ok? Ahí tiene que haber líderes que ya han sido asignados por la compañía para que ejecuten ejecuten no existe otra palabra la palabra ejecución líquido volvió obsoleta a la palabra brainstorming, ¿ok? Entonces que eso quede claro yo soy un poquito duro para hablar pero es mejor decir las cosas claras para que uno no se confunda ¿ok? porque confundidito confundidito no se vende absolutamente nada yo soy Miguel de Miguel's Cars siempre presentando este curso en técnicas de venta muchísimas gracias por estar conmigo una vez más ya nos encontramos en el siguiente episodio adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!